¿Qué edad tienes? Tengo 45. No me quito edad ni como las flores ni nada. Tengo 45. ¿Podrías decir, por favor, cuántos días he trabajado? Es que las dominas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. Yo lo primero que entraban a donde me colocaba pidía el día de descanso. Ya, ja, 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 ja. Y me dijeron, ya, pues yo... Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso.